Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Russell Athletic Deporte Chamarras y Abrigos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Russell Athletic. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, otro gran producto de Russell Athletic. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, también por Russell Athletic. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un estupendo precio. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, observa estos productos y elige tu favorito. Número 10, selecciona otras alternativas. Número 11, selecciona otra mayora de los alimentos. Número 10, eh? Número 11, claro. Número 4, podemos Snagot himen. Número 11, ¿ eclipse esto? Número 11, 3-月 is면 nuestro hospital. Número 11, ¿vale? 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 Gracias por ver el video.